Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa, Misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La sociedad le ha cerrado todas las puertas, y lo presenta como el prototipo del pecado. Despreciado y sin posibilidad de cambio, nadie toma en cuenta su sufrimiento. Debajo de su odio, esconden su envidia, porque todos desean sus riquezas. Pero para él, lo peor no es el desprecio de los hombres, sino el sentirse rechazado por Dios. Sin embargo, cuando el Padre se digna a llamar a Mateo para sí, todo cambia. Jesús se acerca, derribando barreras, mostrando el verdadero rostro de Dios. Y devuelve a Mateo la vida. Este, lo acoge en su casa y en su corazón, y todo se transforma. Sólo el amor y la misericordia, pueden curar las heridas del desprecio y la exclusión. Escribe Teresa de Lisier Pero tu hija, Señor, acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras. Y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores. Hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos. Ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores. A Señor que volvamos justificados. Que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe, la vean, por fin, brillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!